El Gobierno Nacional promulgó la ley que regulará el teletrabajo. Comenzará a regir 90 días después de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La nueva legislación fue criticada por el sector empresarial, que reclamó modificaciones en su implementación. El Banco Central vendió en lo que va de agosto 477 millones de dólares de sus reservas para contener el precio de la divisa. La cifra es un 73% mayor a lo volcado en el mercado en el mes de julio, que fue de 257 millones. A pesar de las restricciones, en los últimos meses creció la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva expresó su preocupación por la falta de recursos humanos para atender la demanda de la pandemia en ese servicio. Arnaldo Dubin, miembro de la asociación, sostuvo que la limitante no es el recurso físico, como las camas o los respiradores. La falta de personal comienza a verificarse en algunas provincias. Gracias. Gracias.